¿Eh? La cosa es que si le he ganado al Dr. Mario, que no puedo sacar nada. A la desesperada. Vale, van a ir Mario Shulk. Mario Shulk, si. Let's go. Bueno, el matchup es de Shulk. Si, bastante, la verdad. Este diría que es de los primeros matchups de Mario, eh. Hombre. Normal, normal. Bueno, van a destino. Se está repitiendo la historia. También se fueron a destino la otra vez. Backthrow. Escudito. Ahora no lo mueve ni Cristo. Bastard. A principio de combate. Hay algunos Shulks que lo hacen que se lo ponen para que no tienen ningún tipo de knockback y reventar. También he visto Shulks meterse Smash al principio y hacer estos Twitch. O sea, sería. Habría sido bonito. De momento parece que Alejo le tiene cogido más la medida que la otra vez, pero... Se come ahora un buen update con el match. Si. Así, cuidado. Claro, el problema de este matchup es que, si, si Mario se acerca, Shulk no puede hacer nada. Pero claro, acércate tú. Se tiene que acercar, acércate tú. El Mijito. Haré muy bien. Va эm. Es el Mijito. La perdí un mal momento, eh. Escudito. El Mijito. El Mijito. Uf. A ver, a ver. ¡Ojo! 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 No llega. ¡Se jodió! ¡Se la hizo! Pero bueno mijito que has hecho Le hizo la mijito A B, a B, ooooh escaldita a B Buen DI Tia ha hecho muy buen DI pero estaba muerto eh Si, si, si Fsmash muy buena leída pero no mata Vaya mierda chul Todavía no manda, increible Ooooh ese parry Es que esta fuera y Mario fuera contra chul Es cosa mala Si sabe hacerle un buen edward si que es cosa mala Vale B, a B, no mata, estan de 130 What Vale, B, uy 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 que se cague, cuidado F, tilt Ya, cualquier ataque mata Wow B, ahora si que tiene que matar Vale, saca velocidad para ir Encocao No tomo el tro A, espera Adios Adios Aguita amarilla Adios Da un throw Ojo, no, si hubiera hecho un campito agua Estrella yadone, ojo A, Dios mio Que es esto? Lo ha matado dos veces con el agua Lo he ducho, lo he ducho Osea, shulk ha perdido el otaku power Ha estado muy épico Como lo ha echado Si, si, si Que triste tío Lo he dicho malito puno, chaval A mi me habría jodido muchísimo A ver Es que Es que si es que lo he ducho también Porque el agua no da por debajo Solo da en el borde Y solo da si subes mal Lo he ducho La sorpresa Una sorpresa Si? Pero la ultima Ha vuelto a repetir, no? Creo que si Mario y shulk Y donde se han ido? A ver Ah, Tan City Vamos a ello Si vuelve a pasar lo mismo Pues mal asunto para shulk Mmmmm En este mapa Le vamos para Mario Si, la verdad que si Las plataformas le ayudan Vale, ahora sabe que tiene que mantener muchísimo la distancia Porque si vuelve a pasar lo mismo de antes Tiene que mejorar el space Puede que no haya recuperación ya, eh? Osea Puede que no No haya vuelta atrás Y sea ya Un desastre Realmente El space thing no es un problema para cura pica Porque con shulk lo estaba a hacer muy bien Pero Alejo sabe acercarse Exacto Uy, se acapita Backthrow, no Backthrow Backthrow Tiene fuera Se pone ya Se pone ya Creo que si le llega a dar con la bola de fogo No llega No estoy seguro Si, porque cuando hace el segundo slash Se enbuena un montón horizontalmente Vale, ahora se pone presa Para hacerle Dañito Y con el rage puede liarla Pero No, quiere jugársela Ha quitado el smash Aunque a su porcentaje Me pone si muy bien Pero A smash y a la dios Yo no me la habría quitado ahí Se regeneraron todas las monados Ahora que os pienso El porcentaje es como 130, 140 Ya con shulk Ya sale worth ponerse la monado de smash Porque vas a morir Uuuu Muy buen Fer Fun fact Los dos jugadores llevan gafas Si Así que Va mucho espalda ¿Sabes por qué? Te hace desbaker Uy, uy, uy Es que Es que intentaba el downer Fer Te está haciendo muchísimo daño ¿Ves? Que pegamos tirones No sé Vale, Aper 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 No podría matarlo ahora mismo Hoy es up tilt Hay que quitar el mal Vale No es el momento Uff Precaucion Para matar cualquier cosa Si Buscando el backer Está buscando demasiado backer De la desesperada Para entender matarlo Y Mario es pequeñito Es complicado Mira Y luego up smash Ese up smash De Jesucristo Que da Desde Battlefield Hasta Final Destination Si Aper 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 Downthrow No, backthrow Tiene fuera Uff Para cura pica Backer Tiene que cambiar allá Fuego Agua Ahora ha subido bien Y no ha conseguido dar el agua Uy, intenta darle la roll F tilt Buen parric Uy, se ha girado justo a tiempo Y dame F tilt Backlash Imprevisto Está una vida por debajo Lo tiene complicado Bastante Pero bueno, se puede remontar con Shulk Fer Backer Uff Ahora tiene que speed O sea, ahora Mario intentará Spacear Porque sobrevive a eso Y sabe que no se puede jugar Uy, ese Fer Cuidado Cuidado Porque puede remontar O sea, ahora uno de estos combos Típicos de Shulk De... Buster De... De la presa De vender un millón a... Atengando la vida Ojo Backthrow Buster Una presa Empieza... Ahora me va a empezar el daño Si consiguen... Uy, uff Si consigue acertar 55% Buen parry Buen parry A ver... Es un air Pero no ha acertado Porque... ¿Sabes que eso iba a hacer? A ver si opta por ponerse algún arte ahora Uff... Es que está... Voy a hacer comeback No es tan cosa complicada Ahora es más Ahora mismo un bunker podría matarle Se lo ha quitado No quiere jugarse la... Backthrow ¿Mata? ¿Lo matarán? Si... Si... Por muy poco Por muy poco 2-0 Fueron pika player Este es el primer combate que hay visto 5 min stream Si... Y bueno pinta... Pinta 3-0 Pero... Y liarnosla Pero... La Projected dice que... Que gana Alejo Vamos a verlo En el último torneo en el que jugaron Que fue en Inca Si no voy mal La Projected también decía que... No, jugaron en el último torneo que... ¿En Deskontres jugaron? Si, no Si, en Deskontres si En el último partido yo, si Bueno pues... Este puede ser el último match Para curaqueo Si no... Remonta Me acaba de tener este cartel, ya verás Ah, si... Buscando los combos de Nesco en el Speed que sale muy bien Entra muy, muy, muy bien Hay 24 Down Smash Sabes que ahora puedes meterle porcentaje gracias a la abonada de empresa Va a llegar, va a llegar Es un arma de doble filo Down tilt Oh, batalla de down tilt Están muy igualados Que buena linda Muy buena Muy bien, muy bien Ahora parece que ha despertado Down throw Upper Upper Se cambia muy bien Silt Ahí es cuando Mario tiene que cortar los combos Si Y eso es lo que le condiciona mucho Upper Upper Carga un poco el agua La echa Back air Back throw El throw, perdón Ojo, el Buster 50% 52% en un momento Vamos si le encaja a algún ner Algún throw No, esa B Bueno No lo mata No, tío Escudo Y creo lo tienen hipermonado Si Quizás ha puesto el skill muy pronto Lo ha perdido Ojo Speed Nerf Más Otro Ojo Ojo Que bonito Cuidado En reverse Lo está haciendo muy bien ahora 29 Pero ese back throw lo mata Si, ese era Ya, ya, ya Imposito salir, mira eso Cuidado Que llevan Un stock entero De diferencia Oh 60% Le ha subido como un 40% Back air Back air Down smash El campeón se va a rendir Bestialmente dice Tengo una partida en mis manos No puedo perder Esta vez es mía Se ha puesto el jump ¿Aptil? Oh Que buena Lo ha matado A 90 Pero creo que también es porque El ha hecho maquiai El ha hecho maquiai Hay un muy recto Ojito al petamiento 2-1 2-1 Cuidado Reverse 3-2 Se puede 2-1 XD Pero si, puede remontar Se pasa un reverse Puede haber una remontada 2-3 Puede marcarse un pelucas Y hacerlo Es verdad que tengo que jugar una mona y más de 10 céntimos con puta cargo ¿Cómo? Una mona y más de 10 céntimos 3-2 Osea, perdona 2-1 Vamos allá Uy, Yoshi Story Se ayuda a Yoshi Este cerario seguramente Lo ha elegido Mario Si Pero... Le beneficia Shurk también ¿Tú creemos? Aaaaah 50% de la mona de Smash mata eh Prácticamente Tiene el techo bajísimo Y... Tiene estas 3 plataformas que... A ver, Mario la puede liar porque estas plataformas están... La de... Osea, la de... Las dos están más arriba y la de arriba está más abajo Así que puede condicionar eso a ceder con bazos Si... Si le empiezo a hacer un combo de la... De la... De la... De la plataforma de arriba... A cero puede matarlo Es increíble Poner el mal... Kevin se hace... El river... Un parry... Con la capa... En el D Se lo llega... Ooooo... No ha hecho el segundo slash Se ha volado un poco Bueno, no pasa nada, no pasa nada Se puede remontar Pues creo que con este molestando he llegado igualmente Si, si que llegaba Pasa que no... Pensaba que llegaba con el primero yo creo Muy buen Eftil Ha esperado... Pacientemente... Para que acabara el downer Y castigarlo con ese... Vaya gallo Vaya gallo el chico Ay... Se habia puesto exist Aper... Aper... Ojo aper Nerf... Aptilt Puede liarsela... Aper... 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 Fer... Se la iba a hacer... Pero no ha calculado bien... Ahora se pone el shift... Se veia venir el... El downer tan arriba Es que... Speed... Quiere acercarse... Perdón, perdón... Ahora, si... Fer... Cuidado... Lo tiene... Uuuu... Up smash... Y mato... Tiene que moverse en modo lavadora... Si no... No gana... Ahora que una pica tiene que... Tiene que pensar... Mucho... Si... No tiene que liarla... Y... Necesita ponerse las pilas... Cuidado... Que buen manejo de las monadas... Que tiene el chaval... Por dios... Ojo... Vale... Ha perdido la monada smash... Ha perdido su posibilidad de remontar... El stock fácil... Así que ahora toca... Currárselo... Toca... Remar... Uy... Pensaba que le darías en las últimas... Creo... Fer... Esto pinta mal... Esto pinta mal... Uy... Ha fallado por... Nada de menos... Abbi... Coquete de invencibilidad... No le toca... Fer... No lo mata... Abbi... No lo mata... Pero porque ha hecho el doche... Ojo... Bakker... Jab... No se que ha intentado... Que le ha intentado hacer Jab... No puede ser... No es posible... Yo creo que va a buscar una RID... Ahí está la RID... Del upsmash... Muy bien jugado... Por parte de los dos jugadores... Y... 3-1... 3-1... Bastante... Sólido... La lavadora... No funcionó...